Hola, bienvenidos a esta tercera lección del curso de geofísica en Python. Bueno, en las primeras dos lecciones se habló de una introducción a unos aspectos específicos del Python y bueno, ahora empezamos hablando en el vivo de los problemas inversos. Bueno, empezamos enseñando este esquema donde aparecen todos los elementos que contribuyen a la definición de un problema inverso y empezamos por la definición de los datos. Bueno, ¿qué es un dato? Creo que ya más o menos tengan una idea y un tipo de dato que sin duda tienen pensado son medidas experimentales en el campo, en el laboratorio, lo que sea. Ese tipo de dato lo llamamos dato observado porque viene de una observación a través de diferentes tipos de medidas experimentales. Pero tenemos que tener en cuenta un otro tipo de dato muy importante que es lo que llamamos el dato sintético. Ese dato resulta de cualquier tipo de modelación matemática o numérica. Generalmente se habla de datos que se pueden obtener a través de un algoritmo en un ordenador. A veces son algoritmos muy complejos. Empezamos diciendo que un aspecto fundamental en la solución de un problema inverso es la comparación de datos sintéticos con datos observados. Es decir, si tenemos pensado un modelo geofísico para un proceso, para una estructura geofísica que queremos estudiar, vamos obteniendo datos sintéticos por este modelo y lo vamos comparando con los datos observados para ver cuánto están cerca. Generalmente vamos buscando el modelo cuyos datos sintéticos sean lo más cerca posible a los datos observados. Pero bueno, hablaremos en mayor detalle en esta lección y en las siguientes. Es importante entender que para nuestras aplicaciones los datos siempre son continuos. Nuestras aplicaciones entiendo solución de problemas inversos a través del Python. ¿Qué quiere decir que los datos se pueden representar como vectores de números reales? Quiere decir que cada dato, aunque salga de una medida continua, se va representando con un número finido y discreto de números digitales que se pueden almacenar en un ordenador. Entonces, siempre, en cualquier caso, cuando hablaremos de datos, hablaremos de vectores de números reales. Bueno, un ejemplo muy conocido de datos geofísicos son los tiempos de llegada de las ondas P o las ondas S, si prefieren, generada por un terremoto. Cuando hay un terremoto del hipocentro, empiezan a viajar dos tipos de ondas sísmicas que llegan a la superficie donde se pueden registrar a través de sismómetros, por ejemplo. Y para localizar un terremoto, lo que se hace generalmente es picar el tiempo de llegada de las ondas, como por ejemplo las ondas P, y a través de un método inverso. De hecho, la localización de un terremoto es uno de los primeros métodos inversos desarrollados en geofísica y sigue siendo uno de los más importantes. Aunque siendo entre los más sencillos. Un otro tipo de datos, por ejemplo, es la intensidad de un campo magnético que se mide en un conjunto de puntos la superficie de la Tierra. Eso tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, si queremos estudiar la estructura del subsuelo para un tema de búsqueda de recursos mineros, o otros tipos de estructuras geológicas, por un tema de, a veces también de geoarqueología. Y entonces tendremos un conjunto de medidas de intensidad del campo magnético que constituyen nuestros datos observados. Vale, vamos definiendo ahora qué es un modelo. Bueno, el modelo, por su propia definición, literalmente es una representación simplificada de la realidad. En nuestro caso, la realidad quiere decir la estructura de la Tierra o un cualquier tipo de proceso geofísico como un terremoto. ¿Por qué simplificada? Simplemente, sencillamente es imposible que un cualquier método inverso pueda determinar hasta el nivel de las moléculas, de los átomos, la estructura de la Tierra o de cualquier otra cosa de interés geofísico. Entonces, por esta razón tenemos que lograr un nivel de simplificación. No es tan sencillo definir cuánto simplificado es un modelo. Eso lo vamos tratando en lecciones siguientes. Para los modelos también necesitamos que se puedan representar como vectores de números reales. Esto porque, aunque vamos tratando, por ejemplo, cantidades continuas, como puede ser la velocidad de las ondas sísmicas, si estamos tratando de tomografía sísmica, la densidad de las rocas, si estamos tratando de datos de gravedad, por ejemplo, aunque sean cantidades continuas, necesitamos que se puedan representar de manera discreta. Si no, no fuera posible realizar el problema inverso a través de un ordenador, sencillamente. Entonces, vamos primero definiendo qué es un problema directo. Un problema directo es algo que relaciona un modelo con datos. ¿Qué tipos de datos son datos sintéticos? Entonces, un problema directo es un operador matemático, numérico, un algoritmo, que permite obtener de un modelo de la Tierra, de un proceso geofísico, permite obtener datos sintéticos. Eso se puede realizar de diferentes maneras. Hay problemas directos muy sencillos que se pueden expresar con una fórmula sencilla, y hay problemas directos muy complicados que necesitan horas de cálculos para obtener datos sintéticos. Desde un punto de vista matemático, vamos clasificando los problemas directos en dos categorías. Las primeras son las que llamamos problemas directos lineales. Lineales significa que el problema directo se puede expresar sencillamente como un producto de una matriz por un vector. Si no es así, el problema se define no lineal. No hay otra opción. Hay solo dos categorías. Vamos hablando de un ejemplo de un problema lineal. Ese es un experimento conceptual. Supongamos que queremos determinar las variaciones de densidad en la corteza a través de medida del campo gravitatorio hecha por un satélite que se esté moviendo a una altura constante por encima de la superficie de la Tierra. Entonces, como modelo de la corteza, vamos eligiendo una representación muy simplificada en la cual la corteza esté dividida en bloques del mismo tamaño y por cada uno hay una variación de masa con respecto al promedio de la corteza. Entonces tendremos delta M con 1, delta M con 2, hasta delta M con I. El satélite viaja a una altura constante H y en cada punto está influenzado por el campo gravitatorio producido por cada bloque de la corteza. Vamos definiendo cuál es la anomalía en el campo gravitatorio que va produciendo un cíngulo bloque de corteza, este, delta M con I. Si imaginamos la proyección de la posición del satélite a la superficie, la distancia es horizontal, es D con I. Entonces, la distancia total la llamamos R con I, que es la distancia entre el satélite y el bloque de corteza que estamos considerando. Y, bueno, se puede calcular básicamente con el teorema de Pitágoras, muy sencillo. La expresión, la relación entre la variación de masa del bloque I con la variación del campo gravitatorio también es sencilla. Tenemos que utilizar la ley de la gravitación universal de Newton y, de hecho, aquí aparece la constante de gravitación universal y una trigonometría básica. Y lo que sale es que la relación entre la variación, la anomalía, si la queremos llamar así, del campo gravitatorio y la desviación de la masa del bloque de corteza I es muy sencilla y es una relación donde aparecen unas constantes, que es la constante de gravitación universal, la altura del satélite y la distancia entre el satélite y el bloque de corteza. Entonces, todas estas cantidades en negro son constantes y podemos agruparlas en una constante cíngula gamma con I. Vale. Entonces, vimos el efecto de un bloque de corteza por una posición específica del satélite. Pero el satélite va viajando y se va encontrando en el tiempo en diferentes posiciones, que llamamos X con 1, X con 2, hasta X con J. Y, de misma manera, vamos definiendo la posición de los bloques de corteza como Y con 1, Y con 2, hasta Y con I. En este caso, la distancia depende ambos de la posición del satélite y de la posición del bloque de corteza. Entonces, definimos DIJ como simplemente la diferencia entre Y con I y X con J. La diferencia entre el bloque de corteza y la proyección vertical de la posición del satélite. Y de misma manera, vamos definiendo la distancia total RIJ utilizando el teorema de Pitágora. Entonces, teniendo esto claro, podemos definir la variación del campo gravitatorio que va produciendo el bloque de corteza Y cuando el satélite se encuentra en la posición J. Entonces, por eso tenemos dos índices, I y J, que indican respectivamente el bloque de corteza Y y la posición del satélite J. Los dos no tienen por qué ser coincidentes y tampoco por el satélite tienen que tener un espaciado constante. Pueden ser valores, posiciones cualquiera. Entonces, esta es la anomalía de gravedad que va produciendo un bloque. Vamos calculando la anomalía total del satélite cuando se encuentra en la posición J. Bueno, sencillamente tenemos que sumar todas estas cantidades por todos los bloques de corteza. Entonces, sumamos por el índice Y, que es por los bloques de corteza, esta expresión y obtenemos la anomalía total medida por el satélite en la posición X con J. Entonces, en esta expresión vamos identificando el dato, por supuesto, la anomalía de gravedad, los parámetros del modelo, que es la variación de masa con respecto al promedio por el bloque de corteza Y, y estas constantes que llamamos el kernel, es decir, el núcleo del problema directo, porque es lo que pone en relación el modelo con los datos. Entonces, es lo que llamamos el operador directo. Bueno, así escrito no se entiende muy bien, pero si vamos expandiendo esta expresión, vamos a ver cómo se va representando a través de un producto, de una matriz por un vector. Entonces, vamos poniendo todos los datos observados en un vector que tenga n líneas y una columna. Entonces, delta G con 1 hasta delta G con n. Y de misma manera vamos poniendo todos los parámetros de nuestro modelo en un vector o otra vez, de manera diferente, en una matriz de m líneas y una columna. Es muy fácil demostrar que esta expresión se puede escribir como un producto de una matriz gamma donde las constantes se van disponiendo así y el vector con los parámetros del modelo. Entonces, es muy claro que esto es un problema lineal. Y las matrices tienen un tamaño que para los datos es de n líneas y una columna, para el modelo es de m líneas y una columna, y para el kernel es de n líneas y m columnas. Entonces, eso es muy importante recordarlo. Vamos a ver ahora un otro ejemplo muy conocido, muy bien conocido, de problemas inversos, que es la localización hipocentral. Es decir, hay un terremoto en una posición en el interior de la Tierra. Las ondas sísmicas que se generan por este terremoto logran la superficie de la Tierra y son registradas por un conjunto de estaciones sísmicas. Entonces, ¿cuál es el tiempo que necesitan las ondas para viajar desde el hipocentro a la estación? ¿Y cuál es el tiempo de la llegada de las fases sísmicas, de las ondas sísmicas, que vamos a medir en los sismogramas registrados por las estaciones sísmicas? Bueno, empezamos diciendo que vamos utilizando un modelo muy simplificado de la Tierra en el cual la velocidad es constante. Entonces, en este caso la expresión es muy sencilla y tenemos T con I, que es el tiempo de llegada de las ondas sísmicas, de un tipo de onda sísmica, a la estación I, la que sea. T-O es lo que se llama el tiempo de origen del terremoto. Es el tiempo en el cual el terremoto ocurre y las ondas sísmicas empiezan a viajar desde el hipocentro. Y bueno, este otro miembro de la expresión simplemente es la distancia entre el hipocentro y la estación sísmica dividido por la velocidad. Entonces, es muy sencilla. Y esa expresión tan sencilla es, de todo modo, un problema no lineal. ¿Por qué? Vamos expandiendo la expresión de la distancia. Entonces, la distancia se calcula simplemente a través de... con la definición de una distancia equilidea. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas del hipocentro x con h, y con h, y z con h, y las coordenadas de una estación sísmica I, x con y, y con y, z con y. Entonces, en esa expresión vamos primero identificando las partes. Entonces, tenemos a la izquierda el dato, el tiempo de llegada. En rojo están marcados los parámetros del modelo, que son cuatro, son el tiempo origen, y las tres coordenadas del hipocentro. Y lo demás son constantes. Es algo parecido al kernel que acabo de enseñar. Bueno, esa expresión pueden intentar de cualquier manera, pero no se puede expresar como un producto de matriz por vector. Entonces, el problema de la localización de terremotos es un problema no lineal, aunque siendo entre los más sencillos, entre los problemas inversos. Vale, entonces, una vez que tengamos claro que es un problema directo, vamos hablando de problemas inversos, vamos dando la definición de problemas inversos. Bueno, un problema inverso, de manera complementar al problema directo, permite obtener un modelo a través de datos experimentales. Entonces, el camino es exactamente al revés con respecto al problema directo. Y vamos indicando esto que se llama el operador inverso como g a la menos uno, para decir que es más o menos el inverso del operador directo, aunque no hay una correspondencia matemática como inverso. Y bueno, luego lo vamos aclarando. Es simplemente una manera para indicar que esto es el inverso de este operador directo. Bueno, vamos dando los ingredientes que se necesitan para solucionar un problema inverso. Y por supuesto, el ingrediente fundamental son los datos, las medidas experimentales. Pero también es importante la manera con la cual vamos definiendo el modelo. El mismo modelo se puede definir a través de diferentes parámetros y la elección de cómo se parametriza un modelo tiene una influencia muy fuerte sobre la manera de solucionar un problema inverso y también sobre el resultado final. Por supuesto, necesitamos un operador inverso, que es lo que relaciona los datos observados con un modelo. Y la naturaleza de este problema inverso va a depender de la naturaleza del problema directo relacionado. Que es decir, si tenemos un problema directo lineal, el problema inverso va a ser lineal. Y de misma manera, si el problema directo es no lineal, el problema inverso va a ser no lineal. Tenemos que precisar que a menudo, aunque el problema inverso sea no lineal, se puede, en muchos casos, aproximar con un problema lineal. No es exactamente el mismo problema, pero es una aproximación que a veces es bastante buena y que no sirve para obtener una solución al problema lineal, que aunque no siendo la final, generalmente va a ser de calidad bastante buena. Esa solución se puede utilizar para una siguiente aproximación con un problema lineal, para obtener una solución aún mejor y así. En práctica, vamos solucionando el problema no lineal con una secuencia de problemas lineales. ¿Eso por qué? Porque la solución de un problema lineal es mucho más sencilla que la de un problema no lineal. Entonces, esta estrategia de aproximar problemas no lineales con problemas lineales es muy utilizada en geofísica. Desgraciadamente, no se puede aplicar. Siempre hay problemas no lineales que no se pueden solucionar con aproximaciones de problemas lineales y se tienen que solucionar a través de métodos no lineales sí o sí. ¿Y cuál es el resultado de un problema inverso? Bueno, el resultado básico es lo que llamamos el modelo mejor. ¿Qué quiere decir un modelo mejor? Es un modelo cuyos datos sintéticos que se van obteniendo a través de un problema directo sean lo más cercano posible a los datos observados. ¿Cómo vamos a definir cuánto cerca están datos observados y datos sintéticos? Hay diferentes maneras de hacerlo y la elección del uno o del otro puede ser muy importante sobre el resultado final y hasta la elección de un tipo de distancia o un otro puede influenciar la naturaleza misma del problema inverso. Un problema lineal se puede volver a ser no lineal si vamos eligiendo una definición de la distancia entre datos de un cualquier tipo. Entonces es algo que se tiene que elegir con mucho cuidado así como para la definición del modelo. Además del modelo mejor siempre entre las salidas de un problema inverso hay la que se llama la calidad de la solución es decir no podemos confiar ciegamente en el resultado de un problema inverso siempre tenemos que asociar a los parámetros que resultan de un problema inverso con una incertidumbre tenemos que saber cuánto preciso es y cuánto fiable es el resultado de un problema inverso porque por supuesto es necesario si queremos hacer cualquier tipo de inferencia científica supongamos por ejemplo que estamos localizando terremotos y vamos observando una alineación de terremotos sobre una distancia de un kilómetro pero si vamos a aclarar vamos a verificar que la calidad de los hipocentros es muy baja y la incertidumbre asociada es de muchos kilómetros claramente no podemos hacer ningún tipo de inferencia sobre la posición relativa de estos terremotos vale vamos concluyendo esta lección con unas sugerencias bibliográficas mi sugerencia es que le echen un vistazo a estos dos libros que tratan de los aspectos básicos de problemas inversos bueno hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver